Buenos días, señor concejal, profesor José Luis López, maestro William Serrano, medios de comunicación que nos visitan, padres de familia, atletas, maestros. Este día la Federación Salvadorina de Karate se encuentra muy contenta de encontrar con esta mañana acá en Chinameca. Vamos a disfrutar del ambiente, disfrutar de un ambiente pre-competitivo, pre-competencia que vamos a tener el próximo 13 de noviembre. Es una jornada que ha requerido de mucho trabajo, de antemano, nuestros agradecimientos al señor alcalde y a su consejo municipal, que prácticamente de manera total aprobaron el apoyo hacia este evento. Creo que el hecho, como decía el señor presentador, decía ¿por qué Chinameca? Fíjense que la Copa se llama Copa Oriente, no se llama Copa San Miguel. En generalmente tenemos el momento de San Miguel, en todas sus ediciones, es primera vez en la historia de Copa Oriente. Estamos hablando prácticamente de alrededor de 28 años, que se va a hacer aquí, en una ciudad fuera de San Miguel, siempre ha sido San Miguel. Siempre hemos estado allá con la alcaldía, hemos tenido el apoyo incondicional de cada uno de los alcaldes que han estado allá. Por supuesto el año pasado tuvimos un hecho que no es muy común, tuvimos la oportunidad de contar con el alcalde de la Unión, 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 el alcalde...